El final entonces entre Argentino de Merlo y Real Pilar, que dejó, más allá de los festejos, de terminar de cerrar un año, la verdad que espectacular, en el conjunto de Argentino de Merlo, fueron la despedida, o el no acuerdo si se quiere, de la dupla técnica Infante Vidal, que dejaron de ser los entrenadores del equipo de la academia, y la otra, la despedida del fútbol profesional de Martín Perelman, un jugador experimentado, que no sé, seguramente han hablado en el programa, que se han cargado del conjunto de camisetas del partido histórico frente al River, pero la verdad que Argentino de Merlo, tanto para el local como para el visitante, no le afectó a este partido, Real Pilar ya estaba clasificado al torneo reducido, a Argentino de Merlo no le he cambiado, porque ya se había coronado campeón fechas anteriores, pero bueno, creo que estos dos ítems, el de la salida del cuerpo técnico, y la despedida del profesional, de manera profesional, de Martín Perelman. La dupla técnica seguramente apuntará a algo más alto, ¿no es cierto?, también. Quiero preguntarte algo, ¿fechas reducidas ya hay o todavía no? ¿Están esperando a que se termine? Están esperando a que se termine, todavía ninguna fecha confirmada, seguramente sea el fin de semana que viene, porque en este todavía se tiene que terminar la fecha, que se cerraría el día de mañana, y seguramente entre viernes, sábado y domingo, esperemos, si no hay nada raro, porque viste cómo es esto, se estarían jugando la primera fecha del reducido, lo que sería cuartos de final. ¿Lo dejamos? Sí, toda la gente del oeste que lo quiere ver a Abraham más seguido, en área de ascenso, ahí estamos, toda la gente. Lo trajimos porque vinimos para los últimos minutos, desde Potrello no le dan boles, oye que nada. No, 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 no lo van a matar. Igual andá con cuidado, no, está manejando y todo. ¿Comiste o no? Sí, 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 comí. No, 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 porque el día que fue a la cancha de ferro con vos, para esa mega transmisión, tenías que estar a las 4 arrancando, y eran las 3 y media, y seguía comiendo pizza, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La verdad que es un multifacete, no pueden discutir eso. Yo preocupado por su vida, y el chico en 15 minutos de acá, cuando me manda mensaje, cuando me manda mensaje, ya estoy adentro, una cosa de loco. No, igual medio al dope, porque no nos dejaron entrar, no nos dejaron. Ah, arrancó, no, no, bueno. Faltaron los bomberos, una cosa de loco. Exactamente, exactamente. Aparte, hizo colores, hizo colores ese día. No, la verdad, la verdad, agradezco la invitación. Bueno, esperemos estar más seguido, no sé qué opinan ustedes. Sí, obvio. No, 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 acá usted no es bienvenido, porque las puertas no se cierran para abrirle las puertas, acá las puertas siempre están abiertas. A veces que los sábados se me complica, porque juega JJ Urquiza. Por temas de distancia y temas de recorrido, de vehículo, que ahora no cuento con mi moto, pero bueno, con esa persona. Así que la verdad que... Bueno, vaya, vaya. Arrancó en Junín, Jonito. Sí, sí, arrancó en Junín, Sarmiento, Junín y Brande Orgué, van 4 minutos del primer tiempo, igual en 0 a 0. Tengo los 11 de ambos equipos. Sí, dale. Sarmiento va con Vicentín en el arco, Castet, Farré, Garnier, Olivera en el fondo, Miraco, Landa, Leis y Sotelo en el mediocampo, y arriba la dupla Orsini y Garrido, por el lado de Sarmiento. Por el lado de Brande Orgué, Ríos en el arco, Goyino, Facioli, Stegman, Zaragoza en el fondo, en el de 5 va a estar Lamas, Vanegas, Vega, y arriba Herrera, Olivares y Campana. Bueno, un cambio obligado, el ingreso de Facioli por Enzo Ortiz, que en Bronda Drogé digo, porque Enzo Ortiz llegó a la quinta amarilla, después Alexis Vega por Flores, y también Zaragoza, que vuelve en lugar de Cortave, en la posición de número 4. Así que bueno, vamos a estar con todo lo que tiene que ver. En el minuto a minuto. ¿Cuánto van? ¿6 minutos? 5 minutos. ¿7 minutos? Sí, 7 minutos. Ahí está del primer tiempo. Tiene que ir a buscar el partido, Bronda Drogé. No le queda otra. No le queda otra. El empate y hasta ganando 1 a 0, sí o sí tiene que ganar por 2 goles de diferencia. Exactamente, sí o sí tiene que ganar por 2 goles de diferencia, así que vamos a tener todas las alternativas. Recordándole que mañana, mañana también, vamos a estar atentos a lo que suceda con Platense. Platense Central Córdoba de Santiago del Estero, y el lunes, 13 de mayo, a las 9 de la noche, mirá que lindo horario, Almagro, antes Gimnasia de Mendoza, ¿no? Sí, espectacular. Así que ahí está, ahí está. Gran horario. Qué lástima el horario que no lo podemos transmitir. Bueno, bueno, no importa qué sé yo. Ya vamos a tener algunos... Me encanta cuando se los programa que tenés la musiquita de fondo, ¿sí? Hoy me encanta que tengo el relato ahí, o sea que no me hace falta... No, no, dejalo, Carlos. Dejalo que está bueno. No, dejalo de fondo, está buenísimo. Está bueno, pues. O sea, no hace falta que me dé vuelta para ver si hubo una jugada de peligro o nada, porque instantáneamente ya... Lo siento acá en el oído, entonces ya... No tenemos a nadie en junín. ¿Cómo? No tenemos a nadie en junín. Un montón de gente tenemos en junín, fíjate cómo está la cancha, un montón de gente tenemos en junín. A Atlanta van nueve minutos del primer tiempo. Me mandan mensajes algunos amigos de Villa Crespo, acusándome de que... ¡Este ojo! Sí, se está yendo Brian Vergara y le mandan saludos para él. Bueno, acusándome de que... de lo que yo dije de Atlanta, pero yo no tengo nada en contra de Atlanta. Una vez que yo dije que no es meritorio el ascenso de Atlanta, yo lo que dije es que no es bueno el contexto en el que ascendió Atlanta, Estudiantes y Riestra. Porque si no se hace muy largo nombrar a todos los equipos. Simplemente digo el contexto de que cuando fueron a la pretemporada ascendía uno y cuando volvieron ascendieron cinco. A eso voy. Y eso, ¿sabes qué me hace acordar? ¿Saben a qué me hace acordar? ¿Se acuerdan cuando ascendieron diez equipos de la B Nacional a la Primera División? Hoy se está padeciendo... Bueno, pero eso era para que vuelvan rápidamente algunos que habían perdido la categoría. Bueno, bueno, pero... Para asegurar, hubo que hubo uno cerca tuyo que estuvo a punto de no. No, y si no, no ascendía. Si no era de esa manera, no ascendía. Pero después, fíjate cómo se complicó todo. Porque no pueden organizar... A ver, por ejemplo, la B Nacional, este año tuvimos una sola ronda, ¿no? No, no, dos. La B Nacional tuvo dos. La B Metro 38. Faltan dos fechas. Faltan dos fechas. Todavía faltan dos fechas. Dos fechas. Y dentro de dos fechas ya vamos a tener la final del Nacional B. Sí. O sea, a eso voy yo. A lo desorganizado que es el fútbol argentino. A eso voy, nada más. No es que yo tengo bronca contra algún equipo. No, al contrario. Me parece... Es más, me parece genial que Atlanta haya ascendido porque va a jerarquizar un poco más a la B Nacional. Y vamos a tener partidos como Atlanta-Chicago, como Atlanta-Chacarita, Atlanta-Morón. Sí. O sea, por eso digo, vamos a tener lindos duelos, lindos partidos. Y creo que, año tras año, vamos a tener a Tigre en la B Nacional también. Por eso digo, ¿no? Vamos a tener a San Martín de Tucumán, un equipo fuerte del interior. Por eso digo, está bueno. Yo no tengo nada en contra. Simplemente digo el contexto de cómo llegan y cómo se manejan los dirigentes del fútbol argentino con el ascenso. Que siempre digo, el ascenso argentino es la conejita o es el hámster del fútbol. Nada más. Simplemente eso, nada más. Después felicito a la gente de Atlanta. Es más, yo estuve en Corrientes y Escalabrino-Ortiz. Lo decíamos eso, lo decíamos. Yo estaba en Corrientes y Escalabrino-Ortiz después del ascenso confirmado de Atlanta con la gente de Atlanta porque hoy en día vivo ahí cerca y tengo mucha gente que conocí. Sí, la verdad es esa. Sí, ayer lo dijimos que vos estabas cerca y que vos no fuiste. Estaba cerca, sí, sí, sí. Hacía frío, llovía y la gente estaba feliz y exultante y está bien. Simplemente digo el contexto. Nada más. El contexto. Después, si hubo equipo... A ver, en la semana habló un jugador de estudiante de Río Cuarto que dijo lo que todos sabemos. Pero no nos hagamos los giles. No nos hagamos los giles ni los periodistas ni los jugadores ni los hinchas. No nos hagamos los tontos. Por más que después quiso aclarar lo que ya dijo. Bueno, no fuiste en cada uno hacerse cargo de lo que dice. Bueno, nada más. Simplemente eso. Yo saludo a la gente de Atlanta. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos a alguien en línea o no? No, todavía no. Empezó el Cadu. Está igualando a 0 a 0. Recién, recién. Cadu 0, Acazuzo 0. Y bueno, todos los partidos de la primera D. Lugano y Cambaceres igualan 0 a 0. Argentino Rosario y Atla 0 a 0. Juventud Unida y Deportivo Paraguayo 0 a 0. Bueno, a ver. Los equipos que tienen posibilidad en la B metropolitana para que pelean el reducido son Acazuzo. Sí. Ya está clasificado Acazuzo. Ya está clasificado. Creo que Pase Nada Raro está también clasificado. Pero los últimos dos puestos entre Old Boys, La Guayurquiza, Colegiales, Flandria y Almirante Brown se dividen el último ingreso al reducido. Bueno, a ver. O sea, los últimos dos. A ver, Old Boys juega el lunes. Old Boys juega el lunes. Con Barraca Central. Con Barraca Central. Barraca Central. Ya está. Ahora te voy a decir una cosa. La Barraca Central está relajada. Sí, ahora sí. Está relajada. La Guayurquiza de visitante frente a Sacachifas. El día martes. Colegiales también el martes contra Español que sí o sí Español si no suma de A3 se va al descenso. A ver, Colegiales tiene que ganar sí o sí. Y Español también. Español también. Claro. Español por... Por el tema del descenso. Exactamente. ¿Y qué más? Almirante. Bueno, pero Almirante no, no llega. No llega Almirante. Sí. Colegiales y Flandria. Es que justamente Almirante y Flandria se enfrentan entre sí esta fecha. Mañana. 15 horas. Bueno, Almirante tal vez pensando más en engrosar su promedio. Sí, que si gana la última fecha enfrenta a La Guaya Urquiza. Entonces, tiene la posibilidad de ganar los dos partidos. Queda una fecha más. Faltan dos fechas. Entonces, entre eso, si por eso yo lo que te decía fuera del aire, muy probablemente la última fecha el partido de La Guaya Urquiza, el de Colegiales y el de Flandria porque La Guaya frente a Almirante Brown van a jugar todos en el mismo horario. Muy probablemente. Y muy probablemente sea un sábado. Todo va a depender también de los partidos que clasifiquen el reducido de cómo se termine esta fecha del reducido. Exactamente. Hasta el martes a la noche no se va a saber en qué horario ni qué día se van a jugar los partidos del fin de semana. Ahí está. Ahora sí, claro, yo me confundo con la fecha. Muchas fechas tienen la Bíblia Interpolita. Y después tiene el semifinal y final nada más. Ida y vuelta a los dos en los clasificados. Son cuatro equipos. Claro, el quinto contra octavo y el sexto contra el séptimo. Ida y vuelta y sin ventaja deportiva. La única ventaja deportiva que tiene es que es mejor ubicado de final de local. Exactamente. Después se terminan igualados en ida y vuelta y penales. Bueno, siguen empatando Johnny, Sarmiento y Bronda otro vez. Cero a cero. Bien, ahí está. Pasa muy poco. Sí, sí, sí. Muy poquito, no pasa mucho. Seguramente a medida que pasen los minutos pocasenial que ya tiene un par de notas y me las está mandando. Dale, dale, dale. En algún momento cuando las tengo las pasamos. Dale, vamos a estar hablando un poquito de eso también. ¿Vos? Me gusta tu barba. Está muy canoso. Sí, igual hace como una semana que no me puedo progresar. Pero vos te salen canas en la barba y no en el pelo. Eso es bueno. Eso es muy bueno. No, es que si te afeitas la barba. Bueno, tampoco es que tiene mucho pelo. Tampoco voy a tener mucho pelo, pero... ¿Te afeitas la barba? Está bien. Está bien así. Me gusta. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos? Ah, perfecto. Sí, es momento de presentar a nuestro compañero en línea que hace un tiempito que no lo tenemos al aire. Sí, finalizó ya la participación de Juventud Unida de Gualeguaychú en el torneo federal. Pero siempre hay un poco de información. Sí, siempre. La voz del Max experimentado. Obviamente el señor Bernardo Ikin. Bernardo, buenas tardes. gracias por estar nuevamente al aire acá en Área Ascenso. Sí, no, no, no. Está bien, está bien. Está bien, sí, sí. Yo también. A mí porque no me crece, pero bueno, no importa. No importa. Está bien, está bien, Bernardo, muy bien. Igual Bernardo, vos no sos tan grande. Cookie está cerca de tu edad, pero no... Es el más chico de él. Sí, sí. Guarda que el cooking en cualquier momento te pasa, eh. Bernardo, tengo una pregunta. ¿A qué edad el hombre empieza a correr a contar para atrás? Bernardo, no, pero uno que está enfrente mío, qué edad. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro. Bueno. Exactamente, exactamente. acá tenés uno la edad que uno siente que tiene es verdad sí, nada, coqui de 15 obvio no como otro depresivo melancólico todo el tiempo no, está bien bueno, hablamos un poquito de juventud se ríe se ríe justo hoy, la tarde libre de Bernardo o sea, ya estuvo bueno, ¿sabes qué? quiero preguntarte entonces, Bernardo porque vos sos un hombre que conoce a flor y a pie lo que es el torneo federal del fútbol argentino esto que repercutió en la semana con este audio del jugador de... estudiante de Río Cuarto digo, ¿cómo cómo lo tomás vos teniendo en cuenta de dónde viene? yo creo que no sorprende nada y no porque no se ríe de acuerdo que no siempre se ríe de acuerdo de modo simplemente se ríe de acuerdo de la de manera que no se ríe de forma es se ríe de manera . Gracias. Exacto, arrancando por ese lado de la ética, obviamente. Es que, Bernardo, sí, a vos te habrá pasado porque hace varios años, algunos más que nosotros, sobre todo que Kuki y que yo que nos dedicamos al periodismo, ¿cuántas veces tenés información verídica de parte de los protagonistas y uno no la da a luz, pero ni siquiera para confirmar los 11 titulares, ni siquiera eso, porque por ahí el protagonista está pidiendo reserva y esas cosas y por ahí uno tiene información, tal vez del grado como esto que estaba comentando a través de un audio el jugador de estudiantes de Río Cuarto, y uno mantiene eso que vos decís de los códigos, de la buena leche, a nosotros nos ha pasado, ¿sí? Mismo en algún momento donde hubo un problema en la definición de la B-Metro, no hace todavía dos años que teníamos información de ambas partes, de esos equipos que estuvieron involucrados, me cuido hasta ni siquiera de mencionar a los dos equipos, pero la gente ya se debe dar cuenta de a qué nos estamos refiriendo, y en ningún momento nosotros nos dijimos nada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estudiando periodismo también me dijeron que el protagonista cuenta a veces las cosas de manera interna porque quiere que se sepa. Exacto. Y vos me grabás y lo hacés de manera pública. ¿Cómo se llama? Juan Tejera. Juan Tejera. Ahí sí yo digo, no, vos sos un mala leche. Pero la verdad es que a mí me cuesta mucho. Yo no sé, yo soy desconfiado y me enseñaron en esta profesión a mí a ser desconfiado muchas veces de los protagonistas. Porque a mí también muchas veces los protagonistas me cuentan fuera de micrófono. Y la verdad es que no lo digo por una cuestión de respeto, ¿cómo se dice? De confianza, digamos. Pero... Pero en algún momento se juntarán. Claro, obvio, pasa por eso también. Está bien, pero el amigo que recibió el audio es periodista. Es lo que dice. ¿Es periodista? Claro. Bueno, tal vez lo que tendría que haberle hecho es contar lo que él sabe sin dar nombre para proteger a su amigo y jugador y no hacerla de manera pública. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Porque en definitiva terminás quemando. Porque nosotros muchas veces tenemos este tipo de información. Y la verdad es que damos la información cuidando la fuente. Es que más que nada hoy en día con el tema de que estos audios se pasan capturas. Hay distintas aplicaciones para grabar también el grabador de voz hasta cuando con esto de los smartphones haces las llamadas. Así que por ahí uno lo tiene por el tema de las entrevistas. O sea, hoy en día te tenés que cuidar mucho. Sí, sí, obviamente. Más allá de que tu amigo sea periodista o no, también pasa en eso. Nos ha pasado, Bernardo, obviamente, también en el ISPEC de muchos alumnos, jugadores, exjugadores, directores técnicos, parientes de directores técnicos y de jugadores. Y cuando uno por ahí en la confianza le preguntan y dice no, pero si te lo digo que no salga el aire, por favor, no nos pasa. Obvio, ahí sí está el tacto del periodista en saber dar una información y de qué manera darla, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente, Bernardo, exactamente. Pero bueno, igual yo te voy a decir una cosa en lo que respecta al tema de lo que dijo el jugador de estudiantes, no descubrimos nada. Después, y de... De, claro, de... Sí, 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 no es accesible tampoco, tampoco es accesible para todo. Exacto. Entonces, y después, obviamente, que después está la palabra esa del jugador contra los acusados, ¿no es cierto? Yo hablaba con algunos colegas ayer y durante esta semana que, bueno, si hay pruebas, hagamos un repaso de los partidos y si en realidad es como dice el jugador y habrá que tomar alguna medida, qué sé yo. Pero bueno, cuando no tenés pruebas, después uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Gracias. Gracias.